¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmophobia, el buen Fasmophobia, se vino de nuevo gente, episodio 39 si no me equivoco, en este caso os traigo dos partiditas, una va a ser en una casa y la segunda va a ser en el colegio y vamos a demostrar que después de la nueva actualización la maratón no va a servir para nada, la maratón es cuando nos aparecía el fantasma en uno de los mapas grandes, sabéis que salías corriendo y si ibas en línea recta no te pillaba nunca pues ahora con esta nueva actualización ya no sirve para nada, o sea, te pilla, asegurado que te pilla, no os quiero deciros mucho para no espoilearos el episodio Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más, Fasmophobia, episodio 39 si no me equivoco, espero que os guste La casa del conde, corre, corre que se esconde, ¿dónde está? Abajo en el sótano Mira William Smith, como tu gato No hombre ¿Dónde está ahí? Plomos activos Abajo en esto ¡Ahhh! ¡Qué susto! ¿Qué te pasa? ¡Qué susto! Es aquí dentro Es aquí dentro ¿Qué pasa? No me lo esperaba para nada, eh ¿Dónde? ¿Lo que te has hecho? ¿Tos has saltado o qué? Estaba aquí yo tan tranquilo mirando temperaturas y de repente aparece aquí en la esquina Haciendo ¡Ahhh! Pero esto está a 11 grados Ya, pero aquí dentro ha salido el cabrón O igual es fuera y es que ha salido aquí dentro, que también puede ser Hola mi amor ¡Qué susto, chaval! ¡No me lo esperaba! No me lo esperaba No sé ¡Ha escrito! ¡Ha escrito! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Ole! ¡Danos una señal! ¡Ole! ¡Danos una señal! ¡Ole! ¡Danos una señal! ¡Ya se me ha bugueado la Spinit Box! ¿Cómo se llamaba? ¡Danos una señal! ¡Eh! No hace falta decir el nombre, ¿verdad? ¡William Smith! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡William Smith! ¿Es que no sé si es necesario decir el nombre o no? ¡Danos una señal! ¡Peter Parker! ¡Spiderman! ¡Danos una señal! ¡Nada! ¡Un gran poder que os lleva una gran responsabilidad! ¡Hombre! Igual si habéis dejado aquí la cruz, igual no puede spawnear También es verdad No, pero hablar si puede O sea que no quiere hablar No le da la gana ¡Ah! Vale, vale ¿Le habéis hecho foto al Libra? ¡William Smith! ¡Danos una señal! ¡100% esta habitación! ¡Ojo! ¡Costia! ¡Cuidado! ¡Le da la vena! ¡100%! ¡William Smith! ¡Mira! ¡Más que coche! ¡Danos una señal! ¡William Smith! ¡Danos una señal! ¡No! ¡Para ti! ¡Estaba hablando con la radio! ¡Es un hombre un poco de paciencia! ¡Danos una señal! ¡Está llamando el teléfono! ¡William! ¡William! ¡Danos una señal! ¡Wai! ¡Señal! ¡William! ¡Smith! ¡Danos una señal! ¡Pero una buena! ¡Por favor! ¡Danos una señal! ¡William! ¡Tío! ¡Que ya sé que utiliza la radio! ¡Hijo! ¡William Smith! ¡Manifiéstate! ¡Me convenzo un poco más! ¡William Smith! ¡Danos una señal! ¡Necesito que me des! ¡Pólvora! 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 ¡Pólvoraca! ¡Pólvoraca! ¡William! ¡William Smith! ¡Pólvoraca! ¡Danos una señal! ¡Está tonto el William! ¡Está tonto el William eh! ¡Voy a mirar orbes! ¡Mira las orbes! ¡Mirad las orbes! Si necesitáis que apague la luz no barresais De todas formas ¡Apagar esa radio tío! Fritura ¡MF5! 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 ¡De lujo! Tiene que ser... Eh... Huellas... Eh... Espera, ya no me acuerdo Orbes... O... Temperaturas creo RECLU, se ha comido un crucifijo RECLU He asistido hasta la polla de mirar huellas ya ¡ZUNGO! ¡Dámela si quieres! ¿El qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Puta madre! ¡Cuidao, cuidado! ¿Qué ha pasado? ¡Su puta madre! ¡Qué susto me ha dado el hijo de la gran puta! Si no, la linterna Tío, espera, por favor ¡Poder! Que no es tan difícil apagar la radio, ¿eh? La de la huella, sí La idea es que ya ha mirado un buen rato, ¿eh? Yo no encuentro nada ¿Orbes no son? Eh, no estaba dada la cámara Voy a mirarlo otra vez, a ver Escúchame, me ha hecho... Me ha dado... Me ha dado un silbidito Voy yo, voy yo, voy yo que tú tienes la vaina esa Voy yo Venga, ve, a ver Vaya, se queda ese ataque y le repites ¡Vaya, se queda ese ataque y le repites! Te reviento, ¿eh? ¡Danos una señal! ¡Se ha cargado la cruz, eh! Sí, y esta casi ¡Oh, mamá! No hay nada, ¿eh? No hay huellas No, no hay huellas, ¿no? Ni en la ventana, ni en los interruptores, ¿no? No ¿Cómo se llamaba? William Smith William Smith Espera, dejadme a solas, que le voy a hablar Le voy a hablar Verás 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 ¡Danos una señal! Chicos, desde aquí no veo a Orbex Veo algo que está pitando todo el rato No puedo hablarle porque la tengo bugueada, la Spirit Box No, no la tienes bugueada ¡Danos una señal! William Smith ¿Qué es lo que haces, porfa? Que sí, coño, que está bugueada Que no me dice nada Que no dice ni nada detectado ni nada Una linterna, parece Ah, no, que la mía Vamos a otra sala, a ver Vale Espérate, espérate Tú háblala Pues ojo William Smith Danos una señal ¡Potobank! ¡Aaah! ¡Se viene muerte! ¡Se viene muerte! ¡Corre! ¡Cuerte, destrucción! ¡Corre, plátano! ¡Siempre te recordaremos! ¡Corre, corre! ¡No te pares! ¡Que viene! ¡Se viene por detrás! ¡Se viene detrás! ¡Fuck! ¡Corre, reclú! Me va a afunar ¡Ven, hijo de puta! ¡Ven, cabrón! ¡Vente! ¡Oh! ¡No! ¡Hestor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Héctor! ¡Ah, Héctor! Pues le trajeron un bote de pastillas Pues ya, para mí Pues para ti ¡Hijo de puta! ¡El fantasmagórdico este! ¡Ah! ¡Vale! ¿Tiene foto? No hace falta Escúchame, que no es en la habitación ¡Ojo! ¡Ojo, que viene! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Danos una señal! ¡Manifiestate! ¡Danos una señal! ¡Vas a ver orbes, ¿no? ¡William Smith! ¡Danos una señal! ¡William Smith! Esto, esto no hace nada Yo creo que Spirit Boss No puede ser Hay o Jesús a mirar orbes Vamos, si no, en un rato Estoy nervioso Ha ido ya a Jesús, eh A la orbes Ya Podemos quedar por aquí Mientras no damos luz Cogemos un canutillo, eso ¿Lo ves, ves? No ¡Eh! ¡Acaba de hablar! ¡Acaba de hablar! ¡Ya está! ¡Spirit Boss! ¡Spirit Boss! ¡Ha hablado! ¡Y! ¡Ha dicho attack! ¡Ha dicho attack! ¡Es un Oni! ¡El puto Oni! ¡Hala, ha marcado! ¡Pero hay que hacerle foto, ¿no? ¿Cómo? No hay que hacerle foto Ya está todo hecho, mira Pero no le has hecho foto al fantasma No ¿Queréis hacerle foto? Señor fantasma, marque usted Oni Si queréis hacerle foto Pues eso Foto Señor fantasma anda por aquí Cogiendo cosas Y si no, como que está Héctor muerto Pues vámonos Venga, pues vámonos Siempre te recordaremos Oye, no me fotografies el culo Que te pego Que bonito culo Ahí está Oni ¡Ay, que me ha fuñigao! Pero te ha fuñigao bien, ¿eh? Me ha fuñigao muy fuerte Fantasma para Gabela Fantasma paranormal Y a través de sal No sé qué he dicho Pero vámonos ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Por ahí, debajo la escalera Mada 9 y 5 Pues aquí hay 15 grados ¡Ay, que nos fuñiga! ¿Dónde está? No sé, calla Igual es el modo donde está Igual estoy corriendo hacia él, ¿eh? Puede ser Por eso Ah, y bueno, voy a aprovechar la parabólica Claro Toma, a tirarle la pelota Alguien es hija, bichitos ha perdido Arriba Es arriba Está ahí, está ahí ¡Aaah, que viene! ¡Corre! ¡A correr! ¡Trata, puta! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡Corre, plátano! ¡La tienes pegadísima! ¡Puedo matar! ¡Corre, plátano! ¡Hijo de... ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Está al lado, está al lado! ¡Te fuñiga! ¡Te fuñiga! ¡Te fuñiga! ¡Adiós! ¡Te fuñiga! ¡Salve! Ya no vale lo de correr, eh. La maratón ya no vale, macho. La maratón ya no vale, tío. Creo que me dice lo mismo. Hostia, se le ha quedado el cuello un poco torcio, ¿no? Reclu, no, reclu. Está bien, reclu. Hacerle el RCP. Capachao. Que ha venido ellos a atacar. ¿Cómo que capachao? ¿Dónde vive? La PLS. Está en posición de PLS. Tiene la esquema doblada y la mano debajo. Corre, corre. Quiero tomar el pulso. Te están poniendo la canción. Siempre te recordaremos. Joder, vamos. Y al final me ha pillado a mí por ir de espaldas, por hacer el tonto. Es normal. Qué lástima. ¿En la entrada? ¿En la entrada? ¿En serio? Cuando entras aquí, qué movida. ¿Dónde he ido a spawnear la graciosa? Es muy graciosa la linda. Voy a colocar ahí un sensor. Linda hija de puta. Vamos a dejar por aquí un MF en el suelo. Vale, espérate. Vuelve, vuelve. Bueno, voy a volver un segundo cambio. No se puede coger nada, tío. Tanto libro, ¿para qué? Por vez creo que no veo. No. Vale, voy a ir a meterme un poquito más para adentro. Me habéis escuchado. Lo he puesto a la derecha, ¿no? La... Voy a activar esto. A ver si lo asusto a alguien. Lo he puesto a la derecha. A la derecha. Según entras a la derecha. Toma la cocinilla, ¿sabes? Vale. Voy para allá otra vez. Que rabia, tío. ¡Ay, que lo he escuchado! Me está por ahí rondeteando, ¿eh? Pues nada, loco. Aquí, pasando el tiempo, muerto. Nunca mejor dicho. Voy. Me voy a hacer desgracia cuando ataque aquí. Que están rodeados. Tienen que caminar por encima de ella, donde tú veas. Ponla por aquí, por ejemplo, en los sitios estos que tienen que pasar entre columna y columna. Aquí es muy difícil esa misión, ¿eh? Me gustaría que cuando eres fantasma pudieras interactuar más. Con más cosas. ¿Cómo he hecho o sal? No he escuchado, ¿eh? Creo que tienes que pulsar la... no sé si la F. Lo he escuchado por aquí. F, sí. F es lo que se va a venir. Vale, hay que traer esto a la sal. Solo son tres. ¡Oh, oh! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Me falleca! ¡Adiós, Héctor! ¡Bienvenido al mundo de la muerte! ¡Vamos con la cámara, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Reclun! ¡Es que vaya sitio en el que ha salido, eh! ¡Vaya puta mierda! Lo que yo no sé cómo me ha matado todavía. Nada más aparecer, ¿eh? Sí, sí. Le he sacado una foto, creo. ¿Te has hecho la foto? A ver. Creo que sí, pero no estoy seguro de si... De si sí o sí, ¿no? Te ha contado como interacción. No sé si saliré. ¡Ah, mierda! Me huele a que son huellas, ¿eh? Yo he escuchado cosas raras aquí en una sala aquí al lado. No sé si será exactamente aquí o qué. De momento solamente tenemos temperatura bajo cero, ¿no? Yo no he llegado a ver nada. Dios que me ha matado muy pronto. Vale, vale. Pues temperatura bajo cero es lo único que tengo. Temperatura bajo cero sí. Pero el perigo no ha hablado. Vale, pues las tengo puestas. Vale. A mí nunca me había salido aquí el fantasma, ¿eh? La virgen, chava. Pues no sé qué será, pero... Súper hostil, ¿eh? Sí, demasiado. Pero muy, muy hostil. Demasiado. Sí, 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 sí. Pero es hostil de la hostia. Había un puestito hijo, ¿no? O a ti está fuñiga a la primera recta, ¿eh? Sí, sí, pero yo no sé cómo lo ha hecho. Es que ha sido una casualidad que flipa. Sí, 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 sí. Es que ibas como dos milímetros por detrás de mí y de repente te has adelantado y te has perseguido a ti, te has matado a ti. Sí, no sé, las ha tomado conmigo. Sí, 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 me he quedado loco. Porque es que además tenía tres ahí para elegir, o sea, que... Ya, ya. Me habéis adelantado tú y Kasma y me ha cogido a mí. Hombre, no. Como para no, ¿sabes? Ya, ya, ya. Como un Sputnik. Y aquí en el colegio no hay nada para coger y para tirarles cuando eres fantasma. No jodas. No hay nada, nada, nada. Yo no he encontrado nada. Mira, aquí hay muchos libros y mucha cosa, pero no coge nada, tío. Mira, aquí hay un libro. Eso no lo puede coger. Dale, mira yo, que está a la puerta. Un palo, tampoco lo coge. No hace nada. Vale, está viniendo yo de la puerta. Voy a buscar, voy a buscar. Vale, a ver... ¿Dónde deja el club? Listo aquí. Pero sí que ha salido ahí, ¿eh? ¡Danos una señal! ¡Ojo! ¡Reclu! ¡Dime! ¡Reclu! ¡Aquí, aquí! ¡La pelota! ¡Hostia! ¡La pelota, la pelota! ¡Voy, voy, voy! ¡Vente, vente, vente! ¡Cuidado que las está persiguiendo! ¡Ahí está! ¡No jodas! Ha matado a alguien, creo. ¡Voy, voy, voy! ¡Vuelvo, Javi! ¡De acuerdo! Sí, sí, sí. ¿Y qué hago, tío? ¡Ahhh! Acaba de matar. ¡Hostia! ¿A quién ha matado? ¡Bienvenido al mundo de los muertos! ¡Bienvenido al mundo de la muerte! Vamos a tirarle pelotitas a Javi. ¡Plos! ¡Plos! Poned algo que yo creo que Javi Chito va a abandonar, ¿eh? Voy. Yo voy a poner espectro. A ver si cuela. Yo he puesto demonio, a ver. Pues vamos a ver cómo muere, porque... Vamos a verle morir. ¿Dónde está, eh? Eso digo yo. ¿Dónde se ha metido? Se ha escondido, ¿verdad? Si no está la fregoneta, no sé dónde mierda se habrá metido. Seguro que está hablando solo. ¡Chicos! ¡Dadme una señal! Yo creo que se ha metido en un baño, se ha hecho bolita y ahí se ha quedado. Sí, sí, porque es que no... ¡Mirale, mirale! ¡Ah, mira, mira! ¡Está aquí! ¡Está por aquí! Está buscando, está buscando. Está buscando huellas. ¡Ay, mierda! No tengo la pelota, la he tirado. ¡Ay, creo que había escrito! ¡Mira, ha escrito! ¡Ha escrito! ¡Vale, vale, vale! Pulsa escritura, pulsa escritura. Demonio, yurei... Demonio, yurei. Demonio, voy a poner. Yo también. Me la voy a jugar con demonio, ¿eh? Yo también. Es muy agresivo. Es muy, es muy agresivo, sí, sí. ¡El demonio llama! Ojo que sigue buscando aquí... Vale, aquí hay gente, perfecto. Bueno, es que ha escrito en el libro. Mira, escuchadme una cosa. No sé si podéis coger los objetos, pero... ¿Qué creéis que es, yurei o demonio? Si creéis que es yurei, cogerme el libro. Si queréis que es demonio, cogerme la sal. No podemos coger objetos de estos nosotros. Tíralo a la pelota, tíralo a la sal. Tíralo a la sal. Espera, voy, voy, voy. Vale, mira, con el balón mejor. Si queréis que es demonio, meted el balón dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. Si queréis que yurei, fuera. Pues tíralo dentro. Tíralo dentro del camión. Qué manera de comunicarse con los espíritus, ¿eh? Poderosa. Es original. Sí, sí, sí. Mira, y todas las misiones están hechas, ¿eh? Chicos, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Buenísimo. Balón dentro, me voy. Balón fuera, me quedo. Se va, se va. Me voy, perfecto. Pues marcad lo que creáis. ¡El demonio! Es clic izquierdo, no sé si lo sabe. Le doy, ¿vale? Le doy cinco. Cinco. Cuatro. Ahí dice, si le doy clic izquierdo, dentro. Si le doy la F, derecho. Vamos, chicos. ¡Let's go! ¡Los hemos acertado! ¡Sí, señor! ¡Demoni! O sea, ha faltado... Bueno, ha faltado Spirit Box. Sí, sí, sí. ¡Ha acertado! Falta Spirit Box, pero ha acertado. El buen demonio. Nos ha faltado uno, nada más. Joder, no me ha aguantado. Como un perro. De hecho, que caminará por la sal. De hecho, es que lo había puesto ahí porque digo... Bien, bien. Lo que voy a hacer, en vez de quedarme fuera para salir, es ir a una habitación y punto. Y camine por la sal. Yo sí llego a quedarme solo. Vamos, me falta tiempo para pulsar el botón del camión. O sea, no vuelvo a entrar ahí. Vamos, te lo digo, ¿eh? Me ha dado más miedo salir que quedarme dentro, ¿eh? Porque es que, ¿sabes lo que pensaba? Digo, yo creo que lo estamos tipulando mal porque si nos quedamos de... O sea, si salimos, estamos como para salir. Como se nos ponga tonta, nada más entrar nos va a matar. Yo me quedaba adentro todo el rato. Ya. Hostia, pues yo... Sí, porque se cabrea y esas cosas. Dentro es más acuñigao, pero muy fuerte. Me he quedado ahí solo un fole de palón y... Me ha pillado por la espalda. Ha sido intenso, la madre que la parió, macho. Bueno, me ha pillado por todas las palmas. Me ha roto todo el cuello. Bueno, al final viene. Nos ha acertado. Sí. Sí, sí, ya está bien, ya está bien. Y poco más. Gente, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. La primera partida ha salido bastante bien. Y en la segunda nos ha troleado el fantasma como ha querido. Vamos, me ha troleado a mí y luego les ha troleado a ellos. Ha salido en el pasillo, nos ha empezado a perseguir. Y yo me he quedado atrás y me ha terminado pillando. O sea que es demostradísimo que la maratón ya no sirve para nada. Y aparte de esto, el lugar de spawn de la segunda partida ha sido muy raro. O sea, ha salido en la entrada del propio colegio. Increíble. No sé, no me lo esperaba. Nunca me había aparecido aquí el fantasma. Pero la verdad que ha estado muy bien, muy curioso. Y ver el tipo de spawn del fantasma. Que nunca se sabe dónde te puede aparecer. Te puede aparecer en la entrada, como que te puede aparecer en una sala, en un pasillo. Es imprevisible totalmente. Lo cual está muy, pero que muy bien. Pero por ahora, poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro viviete, chavaletes cuguitas.